Tome niña, baile a la cana niña Suavecito mami dale a mi, sueltate así Yo llegué al party, fue por ti Nos vamos a switcher con las luces a pagar Y como está bailando conmigo, viene entrega a mi con el fuego Fuego, fuego, que ella me da la señal y yo me pego Si tu ciego, mami yo te brego Te gusta aprenderlo, voy escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Dime a los hombres puertos locos A las mujeres imbecilas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó A veces es mi niña Cualquiera se cariña De lejito me guiña Vaya le tengo en riña Solo porque es mi niña Cualquiera se cariña De lejito me guiña María se quiere en riña Muchachos Tres movimientos y te vamos a la delantera Papá W Con la joven leyenda Mike Tower ¿Qué sabes? Ya vamos a la delantera La legendaria Adiós Hola Saludos a la delantera ¿Qué pasa? ¡Cualquiera con nosotros! 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 Un anochecer en el mes de abril fue la historia, y te vi brillar sola frente al mar tan hermosa, algo de fuego había en tus ojos, algo de fuego había en tu cuerpo. Me dejé llevar por la soledad tu dulzura, fuimos hasta el mar, quien iba a pensar no eras libre, algo de fuego había en tus ojos, y nos llevo hasta la locura. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura, el cielo al infierno, de tu cuerpo a la luna, amor de tonpo. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura. Mujer prohibida, amor de otro, que tenía la fantasía, la locura. ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me bailas como el aire, como el agua, para vivir? ¿Cómo te hago entender y qué más puedo hacer para contacerte? No es lo que yo te digo, no lo puedo contarte, le canto ahí la canción. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Este sabor amargo que crece en mi boca, ese vicio de ti que no puedo contarte. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender?